Vamos a recibir su palabra diciendo, cuando allá se pase, lista. Amén, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvan, a su patria llegue en plan, y que esa pasada vista bien está. Cuando allá se pase, lista. Cuando allá se pase, lista. Cuando allá se pase, lista. Amén. 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 Cuando allá se pase, lista. Cuando allá se pase, lista. Amén. 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 y muy agradecido de que un día más Señor podamos estar aquí en tu casa de oración y solo es por la gracia y solo es por tu misericordia Señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza bendice a cada hermano cada hermana que están viéndonos quizás algunos que están enfermos oramos para que tu gracia sea con ellos y nosotros que estamos aquí Padre danos de tu gracia danos de tu Espíritu Santo para ser mejores de lo que hemos sido Señor te damos las gracias y ahora lo entregamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesús Amén vamos a abrir hermanos Juan el texto que tocamos el el viernes Juan 12 20 y Hebreos 13 8 leemos Juan 12 20 entonces en el nombre del Señor Jesucristo habían ciertos griegos en los que habían subido a adorar en la fiesta y estos pues se acercaron a Felipe que era de Bessaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado de cierto de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere solo queda pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo por la vida eterna la guardará si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor y si alguno me sirviera mi padre le hablará ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre y entonces viene un amor del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez padre te damos las gracias te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque tú eres digno de toda gloria que triste fue para el señor llegar a aquel momento que él sabía que le quedaban quizás unos días en la cual él tenía que ser ofrecido él sabía que tenía que padecer él sabía que todos se iban a burlar de él y quizás muchos iban a renegar a volver atrás pero sabía que esa hora había llegado y era imposible que esa hora la sacara fuera de su lugar su alma quizás está ya turbada pensando tantas cosas señor pero tú eres nuestro dios nuestro amparo nuestra gracia que en esta carne señor él se está mostrando tal como él es y mostrándolo a nosotros también que nosotros también pasamos por las mismas batallas pero tu voz vino lo glorificaré y lo volveré a glorificar te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria y esta mañana permite señor que cada hermano cada hermana en este lugar sea de bendición te damos la honra y la gracia en el dulce nombre del señor jesucristo amén toma el asiento mi hermano en hebreos 13 dice permanezca el amor fraternal amén así que los hermanos que viven cerca hoy día pueden invitar hermanos que viven más lejos a su casa a almorzar amén va a escuchar amén es profundo amén amén Dios le bendiga permanezca el amor fraternal no os no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles amén y acordados de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo honrosos en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla pero los pero los fornicarios y a los adultos adúlteros los juzgará Dios sea vuestas costumbres sin avaricia contento con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré cuantos lo que nací amén de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre y acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos ¿cuánto dicen amén a esa palabra? amén a la gracia divina que Dios nos ha dado dice la palabra no dejaré de llevar no dejéis no dejéis llevar doctrinas diversas extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a lo que se ocuparon a lo que se han ocupado de ellas Dios les bendiga aquí este mensajito mi hermano que hemos estado mirando amén este mensajito se llama señor querríamos ver a Jesús el párrafo 133 que damos el viernes página 31 quiero hablarle esta mañana un poco después del año nuevo mi hermano tengo algunas citas y escrituras esperando que Dios nos ayude hemos estado leyendo el viernes este mensaje por la sencilla razón que yo sé que de aquí de la congregación no son todos buenos para leer ahora si yo le pregunto cuántos leen la biblia todos los días yo creo que ahí fallaríamos también porque un profeta en esta edad nos enseñó poca oración poca bendición entonces un creyente que se olvida de Dios y deja de orar y deja de leer la biblia cuando la biblia es nuestro pan diario dice su sierva aunque usted lea un versículo diario pero está ahí leyendo la palabra está orando sabe que poca oración poca bendición y sabe que si está orando mucho va a tener mucha bendición porque está mostrando que este creyente no está confiando en sí mismo está confiando en el que lo creó amén la razón que muchos no leen la biblia la razón que muchos no oran es porque confían mucho en lo que ellos son y no en el creador amén me perdono amén amén pero nosotros no importa no importa cuántos bienes tengamos no importa cuánto dinero tengamos no importa cuánto cuán pobres seamos Dios nos ha dado una clave que debemos confiar en Él amén amén no confiar en sí mismo confiar en Él porque nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Él dice por ahí un salmista dice que a Él siempre debemos darle la preeminencia debemos darle siempre el primer lugar porque Él nos creó amén entonces cuando usted se levanta da la gracia Señor que ha abierto sus ojos y está dándole gracias al Dios de la gloria amén está agradecido porque está aquí mi hermano si es un estudiante va a llegar a sus pruebas y va a decir gracias Señor aquí estoy solamente Tú eres el dador de toda la sabiduría así que Tú me vas a guiar para sacarme buena nota entonces el estudiante está confiando que Dios es el que da la sabiduría amén por ahí tengo la hermana Noemí Ríos que pidió la oración tiempo atrás para un ramo que no lo sacó bien y lo portegó pero ella pidió la oración ahora tiene que haber un propósito en Dios porque no lo pasó no es para amargarnos no es para ponernos tristes sino que para confiar plenamente en Dios Amén Amén entonces cada hermano cada creyente que está aquí esta mañana debe aprender a levantarse dando gracias al Dios Amén Amén y si este año no fue bueno o sea usted no fue bueno con Dios pero Dios ha sido demasiado bueno Amén entonces de decirle Señor gracias Señor porque me doy cuenta que yo no he sido bueno contigo pero tú has sido demasiado bueno para contigo Amén aún aún estando en mis debilidades tú siempre me has ayudado yo te pido perdón Señor y y dame gracias este año este año que ya se nos va porque sabemos que es el año entramos al 2019 y nosotros que pasamos constantemente en reuniones los años son son cortos yo no sé cómo usted lo encuentra yo encuentro los años que que pasó el año 2017 y ya se terminó el 2018 y estamos entrando al 2019 Amén por supuesto que nos cuidamos nosotros de no tener deudas porque hay personas cuando tienen deudas viven el diablo los tiene presos esclavos Amén nos cuidamos de no sacar crédito a mí me da risa con Falabella porque me llega una carta de Falabella señor seca su carnet y ha sido aprobado con 11 millones y tanto y tanto y tanto después llega otra carta mire el señor de Falabella ha sido aprobado con 7 millones y tanto y tanto y tanto y otro con 3 millones y tanto oiga endeudarse no cuesta nada es salir el diablo todo lo que quiere a ti es atraparte y tenerte aquí tenerte triste tenerte lleno de problemas lleno de dificultades y que no sepa darle gracias al Dios de la gloria a ver entonces un día conversaba con mi hermano Samuel y me decía quiero pagar la deuda si me sale me llega esta plata si me llega esta plata pago la deuda de mi de mi camineta ¿no es cierto? y voy a quedar libre gloria a Dios le dije claro hermano paga porque no hay manera mejor que nosotros no tener deudas pero sabe hermano que cuando recibió la plata se olvidó hermano y se me ocurre llamarlo y andar allá por las nubes hermano ya ya haciendo negocio y pensando cuánto le va a sacar esa plata pero yo le dije pero hermano tu palabra no vale entonces ¿cuánto vale tu palabra? ¿tú no dijiste que iba a pagar en la camineta? de ver ve a veces nosotros fallamos en nuestra palabra y nos volvimos locos amén amén ojalá Dios nos ayude amén aquí tenemos un hermano que ha vivido esclavizado porque un día el hermano Abraham Abraham Perarta le dijo mira hermano antes que haga un negocio convérselo al pastor que él te pueda ayudar no él no hizo ni una cosa llegó nomás mi hermano y se embarcó y sacó un vehículo mi hermano y ese vehículo hoy día le ha hecho pasar miles de deudas amén ha pagado noviciados dos noviciados tres noviciados cuatro noviciados a veces a veces no obedecemos amén a veces a veces no no oramos lo suficiente a Dios para que Dios nos dé liberación a veces no oramos a Dios lo suficiente mi hermano para 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 que Dios nos revele cuál es el propósito y en ese propósito a veces vemos nuestra mente y dejamos a Dios de lado entonces cuando ya estamos embarrados digamos o aproblemados entonces nos damos cuenta que metimos las patas pero Dios nos ha mandado para ser libres lo que quiero que me entiendan ustedes es eso Dios no ha llamado para ser libres no esclavos de las deudas ya no me dicen mucho Dios no lo ha llamado para que seamos esclavos del diablo Dios lo ha llamado para que seamos esclavos de Dios hoy día los negocios y todo mi hermano no te no importa cuánto tú ganes te están mandando tarjetas sobre se consiguen los datos los compras mi hermano y te llegan a la casa ofertas a la dueña de casa le llegan ofertas de 300 de 500 pasa un feliz 18 y le 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 la perdí mi hermano y esa persona quizás no tiene va y saca el crédito y compra de todo y después no haya como pagar y sale otra empresa y va y paga y paga un hoyito y deja otro hoyo y te iba pagando ese otro hoyito y le quedan un hoyo más grande pero Dios Dios no te llamaba para que vivas con problemas Dios no ha llamado a ser libre Dios Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos mi padre me enseñó que nunca me metiera en deudas y siempre compara al contado pero el año 81 me calenté la cabeza y ayudé a un hermano para que sacara un vehículo y fui yo a Val pero ese ese el hermano después no pudo pagar el vehículo me lo pasó a mí después tampoco pude pagarlo mi hermano me trajo me trajo ocho siete años de apertura hasta el 89 nada más porque ya ha sido a Val a ver quiero que me entiendan y mi hermano no hay cosa más dura mi hermano tener deudas no hay cosa más dura que le manden cartas de embargo a la casa no hay cosa más dura mi hermano que le lleguen cartas que se va a la cárcel y usted entiende toda la cosa que pasa es durísima y no fue por deudas mías fue por ser a Val entonces yo le ruego a usted esta tarde no quiere usted que este 2019 sea mejor que el 2018 entonces ¿cuál es la promesa que usted hará esta mañana? ¿será una promesa de corazón o será solamente una promesa de aquí de la mente? ¿amén? yo creo que Dios Dios es el mismo y el nunca ha cambiado yo a veces veo hermanos que se meten en deudas sin sin es como una persona cuando ve el camino fácil por ejemplo usted ve el camino fácil ¿cómo lo ve fácil? y usted encuentra una cartola ahí por 11 millones de pesos una cartola por 7 millones de pesos otra cartola por 3 millones de pesos entonces cuando ve fácil eso es fácil ir a firmar y se acaba el problema pero yo digo después ¿cómo vas a pagar? amén ¿me entiende? es ahí donde vemos la clave y si un hermano gana 500 gana 600 gana 300 gana 400 ¿cómo va va a gastar más de lo que gana? va a vivir sumamente apretado entonces tiene que tomar tenemos que ser reales tenemos que tener nuestra mente bien posicionada si yo gano 500 y yo estoy viviendo y me estoy gastando 400 en la casa me están quedando 100 entonces no es mucho el crédito que tengo para pagar y si tiene niño no sabe que viene una enfermedad de un niño viene otra y la cantidad de cosas y a veces nosotros tenemos dinerito y no nos tenemos no somos ¿cómo le llamamos? no somos precavidos ¿sí? correcto ordenados y no tenemos una caja fuerte nosotros no somos una caja fuerte y guardamos un dinero la mayoría de la gente le gusta vivir a uno le encanta vivir con deuda y que le estén cobrando va a decir que nacieron para eso pero yo creo que si Dios te ha llamado si Dios te ha escogido yo no no he llamado para ser esclavo del diablo te digo esclavo del diablo porque si tú un hermanito había pedido 300 mil pesos creo y al no pagarlo al no pagarlo en dos años le había subido a dos millones de pesos estoy hablando de un hermano de aquí de la iglesia un hermano insensato a veces en nosotros me perdonan que me yo no ando con la cabeza buena esta mañana así que me van a perdonar anda con la cabeza mala con la cabeza mala vamos a hablar cuánto dicen amén lo cree con todo su corazón a veces nosotros mi hermano no tenemos confianza en el Dios que nos ha llamado y a veces no oramos lo suficiente para que Dios nos responda sino que nos respondemos nosotros mismos siempre miramos nuestras posibilidades y a veces también el otro le gusta meterse en problemas y no pagar y se olvida dígame usted una deuda de 300 y después que en un año o dos años ya está en 2 millones de pesos dígame que es el insensato la empresa o el que pidió la plata entonces nosotros que estos estos ¿cómo se llama? estos brócatas imperialistas ladrones y él el principal ladrón dígame una verdad nos llenamos con la boca pero nadie nadie te puso nadie te puso la corbata para petártela tú mismo fuiste que Dios nos ayude Dios nos dé gracias ve mi hermano Samuel cuando yo sentí llamarlo y estaba en la nube y le dije no, no, no anda y paga pagó ¿no cierto? y después que pagó le dije yo ¿qué se siente bien cuando uno tiene deuda? dígame que no se siente bien y ahora le dije yo comienza a juntar dinerito y a guardar dinero para cuando te salga un negocito tener el dinero no estés pidiéndoselo prestado a otro amén amén ¿cuánto creen que Dios al mismo de ayer de hoy por los siglos? Dios no ha dado sabiduría Dios no ha dado entendimiento el problema está que nosotros la escritura dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios a Jehová y si yo no tengo temor de Dios ¿cómo Dios me va a dar sabiduría? Salomón en su día necesitó sabiduría para dirigir al pueblo y Dios le dio sabiduría y como Dios como Dios vio que estaba pidiendo sabiduría entonces encontramos que Dios le dio dinero no es que Salomón haya sido rico porque no Dios le dio dinero pero el principio dice que que cuando cuando Salomón estaba pidiendo sabiduría dice que estimuló lea la Biblia estimuló dice el corazón de Dios amén oh que Dios nos ayuda a nosotros ¿no quiere usted estimular el corazón de Dios esta mañana para que este 2019 sea mejor amén amén ahora pregunto yo esta mañana aquí ya me metí en este terreno ¿cuántos aquí están sobrepasados sus deudas? hay dos tres cuatro cinco bueno el mensaje es para los cinco los demás me dicen amén amén también ustedes hermanos hay cinco aquí endeudados que han sobrepasado sus deudas ¿cree usted que este año Dios las pueda sacarla? amén para Dios no hay nada imposible amén le ayudaremos nosotros a orar para que salgan amén tenemos el hermano Juan Abello tenemos el hermano Isaías Cortés Isaías Cortés tenemos el hermano Valdivia el hermano José Tobar me falta uno eran cinco ah ya está Rodrigo Vergara ¿se olvidarán los nombres? ah seis salió otro más seis siete por allá van saliendo Jorge Rubio y mi hermano que no me recuerdo el nombre Manuel Manuel Mella amén tenemos siete hermano amén siete que están sobrepasados sus deudas amén ¿cree usted hermano que Dios les dará la gracia a no meterse más en deuda y a salir de las que tienen porque Dios es un Dios grande Dios es un Dios verdadero no no digo yo en esta mañana ni un profeta nos puso la soga al cuello que una persona pida un crédito pero dice siempre y cuando tenga para enganche siempre y cuando tenga para pagar pero si se sobrepasa de lo que gana ya van a haber problemas amén terribles problemas por eso es que a veces la persona no vive feliz y vive amargada porque ¿pa' qué va a llegar el fin de año si voy a vivir amargado lleno de problemas no le encuentro ni una novedad a esta cosa pero Dios te mandó mi hermano y te ha llamado para ser libre amén 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 Dios no lo ha llamado para que tú seas esclavo del diablo pero al gobierno y a los grandes a los grandes capitalistas por ellos que todo el país estuera endeudado amén esa es la clave de ellos para eso tiran dinero y saben que con dos o tres pagos están recogiendo y siete pagos ocho pagos le están ganando y si no pagan ocho pagos vienen las multas vienen las condenas y saben que están ganando más ellos saben el diablo es astuto el problema es que los creyentes no son astutos amén no dice la escritura que tú debes ser prudente como serpiente que es lo que es ser prudente ve una serpiente la serpiente nunca llega y te ataca te mira te observa el calor la distancia ve todo calcula todo y luego ataca si estás a cinco metros como la serpiente te va a atacar a cinco metros te viene observando se viene moviéndose y mirando mirando y ya llega a una distancia y calcula y se queda quietita y ataca dice prudente como serpiente no llegue te metas un problema observalo estúdialo amén un crédito ve hasta donde ve hasta donde tiene seguridad en tu trabajo tú no sabes que en cualquier momento amén te pueden echar te pueden acusar amén hay muchas cosas que pueden suceder entonces des prudente como serpiente dice la escritura y sencillo como paloma amén cuántos cuántos lo creen así si imagina un hermano que arrendara yo le pongo un ejemplo un hermano que arriende para esta zona y esta zona están cobrando 150 180 180 250 por una casa dice entonces tiene un ego grande tiene una un ego de grandeza dice voy a arrendar mejor voy a arrendar a lo barnechea con la plata que gana no alcanza ni por un arriendo porque ya le van a cobrar un millón un millón doscientos un millón y medio el cristiano debe vivir la realidad mi hermano amén la escritura dice bien claro y aquí donde ojalá Dios nos ayuda a nosotros estamos leyendo con Hebreos Amén Hebreos 13 el 5 de Hebreos 13 5 sean vuestras costumbres sin avaricia ¿cuánto pueden decir amén a eso? Amén sin avaricia amén si el del lado mi vecino tiene asado y tú no tienes asado contento porque Dios le ha dado a el pasado y a mí me dio para una sopa de cabello de ángel aunque me gusta mucho mi cabello de ángel con papa amén pero me gustan más las corbatitas amén ¿me entiende mi hermano? entonces contentos porque al vecino Dios le dio quizás un buen traje para estas fiestas y tú no te dio nada tú estás contento por lo que Dios le da al otro y no ser tú avariento de tener algo mejor que el otro ¿cuántos lo creen? bueno yo tengo un vecino que es fanático de Colo-Colo y cada vez que hace Colo-Colo juega hace asado y yo sé que me llega algo a mí me está mandando mi sanguichito mi carne y yo feliz por más amén amén y y y y él deja pasado mi segundo piso con el asado hermano pero despierta el olor si lo deseo usted sabe lo que pasa con la carne puede estar durmiendo amén Dios es mismo de ayer pero si no no tenemos para comprar no lo vamos a ver loco pues dice sean vuestras costumbres sin avaricia bueno si al lado están tomando contenta de que esté tomando lo tupo amén 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 Dios no ayude sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora amén entonces el creyente vive contento el no creyente vive amargado amén contento con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré entonces si una familia no tiene para comprar carne no tiene para comprar pollo o comprar chancho o comprar no se preocupe él dijo no te dejaré ni te desampararé porque supóngase mi hermano que en esta hora la persona gaste 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 y después queda endeudado por aparentar algo aunque alguno la el aguinaldo que dio el gobierno quizás fueron 18 mil pesos 10 mil pesos a mí yo salí favorecido este año con el aguinaldo me dieron 53 mil pesos mi hermano amén pero no compré carne hermano yo no soy muy fanático de la carne soy fanático de la sopa amén entonces no me meto en mayor problema en esa parte y espero que Dios les sea ayudando a ustedes sean vuestras costumbres sin avaricia amén contentos con lo que tenéis ahora cuantos están contentos cuantos se sienten agradecidos hasta este día por todo lo que Dios le ha dado no cree usted que debemos sentirnos agradecidos más que agradecidos porque Dios no nos ha desamparado amén amén Dios a veces podemos decir Dios nos ha dado más de lo que necesitamos amén y damos gracias que no nos hemos vuelto locos amén sino que vivimos marcando el ritmo y seguimos adelante porque Dios es el que dame Dios es el que prospera amén por eso que dice la escritura sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré amén entonces estamos muy agradecidos tan agradecidos que ayer no no tenía yo un vehículo para congregarme y hoy día tengo un vehículo para congregar porque él vio mi necesidad que tenía que tomar dos tres micros vio mi necesidad que tenía que estar parado media hora esperando locomoción entonces estamos agradecidos amén amén cada hermano debe vivir agradecido yo creo que cada hermano cuando ve su desayuno o ve su almuerzo está agradecido y quizás el almuerzo no sea bueno quizás lleve sopita nomás y un par de huevos pero quien le va a colocar las vitaminas a esa sopa va a ser el dios de la gloria el mismo de ayer de hoy por los siglos amén entonces cada creyente debe vivir agradecido Dios lo ha llamado para que seamos agradecidos amén no avariento mi hermano que seamos vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador amén el señor es mi ayudador no temeré dice el pecado más grande que hay hoy día en la iglesia es el temor que me puede pasar esto que me puede pasar esto me puede enfermar y viven llenos de temor es una plaga Dios está creyendo en Dios de que va a temer amén si toda la confianza está puesta en él si él ha visto Dios Dios está viendo que tú cuando no has tenido nada has orado y cuando has tenido algo más has orado amén tú en la buena y en la mala eres el mismo no eres más grande ni más chico eres el mismo amén oh dígame amén esta mañana en la buena y en la mala tenemos que ser igual amén porque Dios es un Dios que nunca nos ha desamparado él dijo no te dejaré ni te desampararé pero a quien a ese que confía en él a ese que está descansando en él ese que sabe que él es su padre amén ese que sabe que él lo engendró amén ese que sabe que él lo llamó amén él no está por sus méritos él no está viniendo a reunión porque quiere venir él sabe que viene porque ama a Dios amén amén ama al creador que un día no tenía nada y Dios le dio más que la nada amén Dios le agrada que usted y yo confiemos plenamente en él amén amén pero Dios no se siente contento mi hermano cuando tú confías en ti mismo él quiere que toda nuestra confianza te puesta en él se acuerda se acuerda se acuerda hermano Vega no hermano Vega no hermano Vega Hugo Vega no Víctor Hugo Jara Jara es Jara es que se me olvidan los nombres amén está avanzando amén se acuerda hermano Hugo Jara cuando le decía hermano va a llegar a su negocio y usted ore gracias te doy Señor por haberme dado este negocio y está en tus manos amén entonces ese negocio cuando vayamos nosotros y oramos estamos confiando en quién amén 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 o sea ese día venda o no venda usted se va a sentir contento amén gloria a Dios porque oró a Dios amén si vendió mucho más contento si no vendió nada más contento gloria a Dios ahí está el problema nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios amén amén porque ayer conversaba con mi hermano mi hermano tiene negocio en la feria y él decía llevo tanto artículo que lleva a él para para vender y había vendido 20 mil pesos amén amén entonces cuando ponemos la confianza en tanta cosa que llevamos y no vendemos nada nos venimos desorientados y mi hermano no es una persona derrochadora mi hermano tiene su bodega tiene todo lo que él va comprando va checando los tornillos la espátula todo va comprando por mayor y guardando no es una persona desordenada es una persona vende una espátula anota vende todo y sabe cuánto va ganando es súper ordenado amén no es un desordenado amén yo le hago la pregunta a usted lo que vende va anotándolo lo va chequeando yo sé que muchos de aquí son desordenados amén 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 y quizás muchos aquí teniendo su negocio no tienen una bodega exclusivamente para su negocio y tienen su estantería ubicada con sus notas todo lo que les falta y lo que van comprando muchos viven al lote ya ¿cree que Dios no puede ordenarnos? Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos amén entonces si yo abro mi negocio esta mañana como creyente estoy hablándole no como incrédulo y estoy confiando en el le puse mi negocio y nadie me compró bueno usted se va para la casa quizás el caracho medio ah pero el de adentro dice pero tú oraste a mí esta mañana amén amén eres el que debemos tener la confianza la seguridad porque eres nuestro guía sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré amén lo que me pueda hacer el hombre amén porque estamos confiando nada menos que en el mismo Dios de la gloria y si otro se coloca al lado mío con un negocio igual y comienza a hacerme la guerra no tenga temor hermano Dios es nuestra confianza amén me imagino aquí mi hermano que llega sus productos a la feria los cosecha el mismo y llega otro al lado y dice no este producto está mejor y tiene un blablabla que está al lado hermano que a usted le llegara envidia como ofreste sus productos pero usted no ofrece nada usted sabe lo que lleva está confiando en el Señor para que tanto la arquienta amén 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 nuestra confianza tiene que estar en Dios oh oh Dios nos ayude Dios nos dé gracias Dios el mismo de ayer hoy por los siglos ustedes eran hermano Flores eran dos en negocios yo trabajé también en negocios y anduve ayudando hermanos en negocios y íbamos a las 4 o 3 de la mañana a la vega a buscar negocios y salíamos y salíamos y algunas veces los hermanos le iba mal el negocio y salían con la cara larga yo los miraba los observaba ah entonces nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios porque Dios es nuestro ayudador usted tiene que tener la plena confianza esta mañana que si usted vino esta mañana a este lugar Dios le va a hablarle la plena confianza esta mañana que si usted vino Dios le va a confirmarle amén Dios tiene que venir con tanta confianza que usted está creyendo esta mañana que Dios lo va a llenar más porque en su palabra está su espíritu y cuando usted está recibiendo la palabra está recibiendo el espíritu porque usted está creyendo la palabra amén usted dirá ah que estas son tonteras que está hablando la hermana Flores tengo la cabeza mala amén no importa pero esa tontera puede ser le mire puede hacerle vida puede hacerle vida pero le dirá otro hermano ah que eso está hablando es para gente que está recién comenzando no es cierto es para todos aquí no hay excepción lo que pasa es que tú estás mirando intelectualmente tú estás pensando intelectualmente amén porque ya tú te sientes grande voy a leer el parrafito que se lo pasó del viernes el parrafito setenta y ocho el setenta y seis vamos a leer nos damos cuenta de que la Biblia fue escrita en un idioma tan común él debió haber usado la gramática que era usada allá en la calle solo gente común porque la Biblia dice gran multitud del pueblo le oía de buena gana ven así que tal vez los intelectuales no se podían asociar con una persona tan común que hablaba lentamente y demás que tal vez él se hablaba así así que ese era un poquito demasiado para ello y todavía lo es hoy y por esa razón la Biblia llegó a ser un tal problema para la gente porque es lo tratan de interpretar como un idioma de un tipo más elevado cuando fue escrito en el idioma de la calle ven ustedes así que Dios mismo se humilla Dios es humildad amén el hombre que se puede humillar va en su camino hacia arriba el que se enaltece va en camino hacia abajo siempre así que debemos recordar que el cristianismo no es avanzar y tratando de ganar la delantera a este compañero sino de dar un paso hacia atrás y tomar el asiento detrás ven ustedes permitiéndole al otro compañero que siga adelante eso es eso es cristianismo humillense si te quieren poner en pleito en el tribunal y quitarte tu túnica dale también la capa si te obliga a llevar carga por una milla ve con el dos si te hiera una mejilla vuelve la otra él fue nuestro ejemplo en todo aspecto de lo que nosotros deberíamos hacer y si esta vida se puede reflejar en nosotros la gente verá Cristo en ustedes ven ustedes cuando ellos puedan ver eso me pregunto esta mañana esta tarde no sé qué hora son más del once y media te pregunto qué es lo que se está reflejando en ti o en mí amén se está reflejando todavía esa vieja naturaleza o crees que tú por hablar mucho hablar mucho eso es reflejo no es la vida no es cuanto yo sepa no es cuanto yo no es cuanto Dios puede hablar en sanidad divina conmigo no es cuanto en la vida la vida de Dios que tiene que estar reflejándose y la gente va a ver la vida de Cristo ver que el mismo Cristo la palabra que le está hablando se está reflejando en mí pero no por lo que yo hablo sino la vida amén oh es el querríamos ver a Jesús la gente quiere ver a Jesús pero tiene que verlo Dios te ha escogido a ti y a mí para que la gente lo vea lo vea en la feria vendiendo y cuando un 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 comprador te rete vean a Cristo y cuando ese vendedor o ese comprador te reta a ti no se te suba la leche y te suba más alto que él porque tú te puedes subir la leche es que se creste en circunciso amén yo antes tenía un dicho ningún incircunciso le gana un hijo al rey amén y gané altos partidos así pero ahora ya no gano ni uno amén ¿me entiende? quiero que me entienda entonces hay incircuncisos que son tan que dan ganas de amén pero usted tiene antes que le den ganas ¿qué es lo que se está reflejando? porque ese hombre después de mire el canutito ve que explotó el canutito mire tanto que se escondió pero explotó el diablo puede verte una falla y te va a sacar miles porque la gente tiene que ver a Cristo amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia que la gente pueda ver a Cristo en nosotros amén amén Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos amén amén ¿estamos contentos? ¿cree usted que este año que viene se refleje Cristo en mí? ¿cree usted en usted mi hermano? entonces de repente una madre a un niño le pegó a un niño le pegó una vecina le pegó a su niño y usted salió para afuera ¿qué se cree esta mujer? y circuncisa la lealtia mire el carácter que está reflejando se fija usted que ahí se refleja ahí se ve al tiro ¿qué es lo que está adentro? oh que Dios nos ayude que Dios nos dé revelación Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos amén amén queremos que este año se refleje Cristo en nosotros amén ¿cuánto lo desean? amén ¿cuánto lo anhelan? amén ¿cuánto esta mañana podrán decir yo anhelo? amén yo deseo yo deseo que Él haga algo genuino amén amén dice su siervo vamos a entrar a lo que quería hablarle un poquito mi hermano porque ya me me entretuve mucho con mi cabeza mala con lo de atrás amén gracias Rey gloria a Dios amén yo le digo cabeza mala porque ando con un dolor aquí mi hermano me agarra hacia atrás dice pueden sentarse en el mensaje vida eterna y cómo recibirla que el Señor les bendiga amén dice sí habrá en el aire un encuentro con Jesús amén en esa dulce dulce eternidad te voy a encontrar más allá en aquel hogar celestial un canto irás nunca oído de mortal amén será glorioso seguro que sí lo declaro el Hijo de Dios nuestro guía será amén en el encuentro celestial si habrá en el aire un encuentro con Jesús amén 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 en esa dulce eternidad amén te voy a encontrar más allá amén en el hogar celestial amén un canto oirás amén nunca oído de mortal amén será glorioso amén lo declaro el Hijo de Dios nuestro guía será amén gloria a Dios en el encuentro celestial amén oyeron del pequeño Mesías en la cesta de Junco y oyeron del valiente David con su onda escucharon la historia de José el soñador y Daniel los leones que ustedes cantan si hay muchos otros en la Biblia deseo encontrarlo a todos lo declaro pronto el Señor nos dejará encontrarlo en el encuentro celestial amén habrá en el aire un encuentro con Jesús amén cuánto pueden creer esta mañana amén que tendremos un encuentro con Él la pura verdad amén y una de estas mañanas subiremos amén amén si Padre amén lo creen o lo creen amén amén habrá en el aire un encuentro con Jesús en esa dulce dulce eternidad nos vamos a encontrar saludarnos en el más allá en aquel hogar celestial un canto oirás nunca oído de mortal será glorioso lo declaro el Hijo de Dios nuestro día será el encuentro celestial cuánto lo creen así amén no le encanta el hermano hay uno que quiero ver sobre todo esto y es Jesús a usted no eso hace que uno se sienta tan rejocijado tan limpio tan puro no se siente usted así como que uno hubiera sido limpiado completamente simplemente aménlo a Él un encuentro con Jesús un encuentro con Jesús en esa dulce dulce eternidad te voy a encontrar saludarnos en el más allá amén por qué cree que hablamos estas cosas al principio porque si nos vamos a encontrar con Él no queremos tener deuda amén porque si tú tienes si tú tienes una deuda voy a poner un ejemplo que el Señor viene ahora y tú pagaste la deuda que está al día en tu deuda no tienes nada pues tú tienes que desdeuda y te ha hecho amoroso y no has dado cuenta entonces no sé lo que va a pasar ahí amén amén pero el que está viviendo al día aunque tenga deuda y está al día no tiene ni un problema pero el que tiene deuda y se ha hecho el tonto y no la ha pagado no ha dado cuenta algo no debe andar bien amén cuánto lo creen así mi hermano entonces no es confianza amén estamos la hora que habrá un encuentro amén un encuentro con Jesús en esa dulce dulce eternidad te voy a encontrar saludarnos en el más allá en aquel hogar celestial un canto irás nunca oído de mortal muy glorioso lo declaro el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial no le encanta amén cuánto dicen amén esta hora cuánto le damos la gloria amén hermano yo simplemente deseo estar allá amén usted no cuánto dirán por la gracia de Dios yo quiero estar allá maravilloso alabado sea el Señor muy bien hermano Neville feliz año nuevo para todos Dios les bendiga todos queremos estar allá en ese jubileo amén pero arregle su vida aquí que nada lo ate amén estos quienes tenían sus manos levantadas Señor yo estoy orando por ellos ellos tenían necesidades tú sabes lo que eran yo ruego que tú las suplas cada una de ellas que sea cumplido el deseo de ellos lo pido en el nombre de Jesús amén fe en el Padre fe en el Hijo fe en el Espíritu Santo y estos tres son uno demonios temblarán y pecadores despertarán fe en Jehová hará todas las cosas temblar amén lo oyeron alguna vez antes y ahora sin la música solo por un momento fe en el Padre fe en el Hijo fe en el Espíritu Santo y estos tres uno son demonios temblarán y pecadores despertarán Jehová fe en Jehová que hace todas las cosas amén gloria a Dios eso es correcto hermano preciosa fe amén preciosa gloriosa fe amén Dios dame fe amén por fe Abraham por fe Isaac amén por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín y muerto aún testificaba por ella oh como necesitamos fe amén amén yo le amo yo quiero más fe amén 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 es la pura verdad mi deseo en esta vida amén y en este año nuevo que viene es más fe en Dios amén cuánto deseamos eso yo quiero más fe mi deseo en esta vida y en este año nuevo que viene es más fe en Dios amén más fe para confiar más en Él amén 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 Dios quita toda duda amén que está en mi mente amén amén si alguna vez surgiera alguna Satanás pelea contra mí él pelea contra ustedes él trata de disparar sus flechas yo tengo ese escudo de fe siempre delante de mí amén amén para resistir la cesechanza del diablo para golpear para detener sus dardos de fuego en mi sincera oración Dios le bendiga amén 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 ojalá Dios nos dé suficiente fe el año nuevo se nos aproxima que empecemos desde esta misma hora amén cuánto lo deseamos así amén el año nuevo va a ser pasado mañana no lo hice pasado mañana la cena porque íbamos a estar muy apurado el martes y entonces hicimos cena el día en la tarde amén y ojalá Dios le ayude amén el año nuevo se nos aproxima que empecemos de esta misma hora y veamos la super señal de Dios entre nosotros Dios viviendo con nosotros morando en vosotros obrando haciendo exactamente de la manera que Él lo hizo y las luces del atardecer están aquí perdona nuestras faltas perdona nuestros pecados amén es un pecado endeudarnos es un pecado no pagar amén es un pecado no pagar amén porque cuando tuviste el contrato tú la viste muy bonita y te comprometiste y el día no paga tu palabra no vale nada por eso que la palabra a veces de los creyentes no vale nada son buenos para hablar pero malos para vivir lo que dice la Biblia por sus frutos es conocido el árbol si yo plantee aquí tengo un arbolito de 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 durazno entonces no me va a dar naranja no me va a dar pomelo no me va a dar mandarina me va a dar durazno y si tú eres cristiano Dios te ha hecho cristiano te ha llamado a ser cristiano no para que muestre la obra del diablo porque la Biblia dice que vuestro si sea así y vuestro no sea no entonces Dios me ayude y me corrija este año es como decíamos estos días Dios me ayude mi hermano y y nos ayude a corregirnos el día miércoles tengo una hojita mi hermano en el escritorio por favor de los días de reunión el balance se acuerda que hablamos un día del balance parece que fue el domingo y no me equivoco mi hermano amén y aquí un hermano me hizo un balance se acuerda que hablamos solamente del miércoles no hablé de viernes ni domingo hablé del miércoles de los hermanos que vienen a orar aquí y de los hermanos que llegan a la casa a orar por su trabajo por su locomoción entonces sale dije cuente los días de este año de los días miércoles nos dio 51 días en el año entonces si usted oró ocho días en el año de los días miércoles le da nota uno si oró once días le da uno coma cinco si oró quince días le dan dos si oró dieciocho días en el año el día miércoles estoy hablando le da dos coma cinco si oró veintidós días le da un tres si oró veintiséis días le da un tres coma cinco si oró treinta días en el año los miércoles le da un tres coma cinco no cuatro si oró treinta y tres días un cuatro coma cinco si oró treinta y siete días en el año le da un cinco si oró cuarenta días en el año los días miércoles por supuesto le da cinco coma cinco si oró cuarenta y cuatro días le da un seis si oró cuarenta y siete días los días miércoles tiene un seis coma cinco si oró los cincuenta y un días le da un siete me pregunta es yo preguntara censar aquí por ejemplo por ejemplo ah pasáramos censo ay entonces mi hermano con todos los días miércoles estuvo aquí el domingo cuanto miércoles el año oró no me lo diga nada hermano tranquilo mi hermano mi hermano Gabriel curilemo ahí pensaron lo que hablamos el domingo de vigilar de orar por los días miércoles que oramos aquí oramos en la casa ¿qué me dicen aquí sacaron la fecha hermano Vicente él trabaja en la tierra amén yo lo sabe hermano se da cuenta que a veces nosotros no no chequeamos ni ni observamos que la reunión anterior le pedí esa cuenta ese balance que se hicieran cada uno en su hogar y oraran cuántos miércoles oraron ya sea aquí en la iglesia o en la casa sabiendo que aquí había un hermano orando y ustedes están llegando a la casa y también se fueron a orar se consagraron porque están creyendo que son parte del cuerpo pero cuántos hermanos quizás ese día miércoles hablamos quizás tenían que trabajar y quizás ese día miércoles ese hermano estuvo clamando estaba trabajando y estaba clamando quizás otro hermano andaba manejando andaba clamando estaban pendientes a veces nos olvidamos y vivimos muy al lote amén Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos y estamos aquí mi hermano para chequearnos estamos aquí para examinarnos no quiero que pase un año más y siga viviendo al lote Dios ordename mi vida amén porque yo le hago la pregunta ¿se olvida usted de tomar desayuno? ¿se olvida usted de almorzar? ¿se olvida usted quizás de tomar once o se olvida de cenar? se fija que hay personas que son matemáticos con sus cuatro comidas diarias y no pueden fallar y por qué no es matemático con Dios no cree que Dios le guiará mejor amén todos los días quizás llega a su casa y la comida y el almuerzo y se imaginan que tú le dices ¿y cuándo voy a orar por mí? se la olvida amén o Dios no ayude Dios no dé gracia y que este año sea mejor que el otro si no ha sido bueno o dame gracias Señor perdóname Señor yo quiero ver a mi hermano yo quiero ser glorificado con ellos o dame gracia si este año que viene es el año ayúdame Señor veo Israel veo a Siria veo Irán y veo todos estos países mi hermano lleno con misiles mi hermano vemos Rusia mandando los últimos misiles nuevos a Siria y Irán entonces Señor ¿qué es lo que está pasando? algo está sucediendo ayúdame prepárame Señor porque hay Israel ese reloj de Dios mi hermano está marcando una pauta amén tú dices no tenemos reloj sí ahí tenemos reloj mi hermano Israel nos está marcando el tiempo vemos Israel a veces en el en el muro los lamentos llenos de gente clamando y eso nos da una alerta porque saben que viene algo ellos saben que están esperando algo saben ellos que su tercer templo tiene que ser levantado saben que un día un día cualquiera ese templo de la mezquita va a ser botado ellos no quieren hacerlo pero están confiando que quizá un terremoto venga y lo parta por la mitad y lo separe pero Dios va a tener que hacer algo ellos son el reloj mire usted Israel mírelo no importa la apertura que tengan no importa los problemas que tengan usted mira Israel y ellos están sin miedo están confiando en este Dios real y verdadero amén mi hermano aquí está el Golán la altura del Golán abajo está el río Jordán y ahí al frente está Siria un tirado un misil por el sol no cuesta nada es de poco alcance pero ellos están confiando en un Dios real y verdadero y esa gente sabe que en cualquier momento pueden morir pero están creyendo ellos no están confiando en sí mismos están confiando en Dios mi hermano porque Dios no los podía bendecirlo a ellos si estaban fuera de su tierra lo cual significa para usted y para mí Dios no te puede bendecir si estás fuera de la tierra de la palabra amén hoy día nuestra tierra es la palabra amén y Dios no te puede bendecir ni prosperar en tu vida espiritual si estás fuera de la palabra si estás con mezcla Dios no pudo bendecir Abraham más de lo que tenía que bendecir hasta que no dejó al papá hasta que no se separó de Lot tan pronto se separó de Lot Dios lo llevó arriba a la montaña y le mostró esta es la tierra que te va a dar mira para allá mira para acá todo esto es tuyo nunca le mostró todo el Señor hasta cuando él se separó ¿por qué será que algunos no pueden prosperar aquí mi hermano ni avanzar ni crecer porque le falta separación amén amén ay 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 amén tiene que haber separación Dios demanda una total separación amén Dios no ayude por eso que hay muchos creyentes aquí Dios demanda una total separación amén 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 ayúdanos Señor lo examinaremos este año miraremos este año tiene que haber una separación amén amén gloria a Dios y para quien le va a hablarle más porque cada uno sabe amén quiero Señor que este año sea mejor quiero que este año sea vida quiero este año Señor que ojalá salir de toda esta cantidad de asuntos y que Dios sea bajando amén no quiero fallarte más Señor amén no quiero claudicar más Señor quiero quedarme del lado de tu palabra amén yo creo que Dios nos ayude yo lo voy a leer amén 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 que Dios nos prepare para esta tarde cuando venga a cenar ¿cómo voy a venir? ¿voy a venir igual que el otro año? ¿o voy a venir mejor este año? oh Señor estoy viniendo a esta cena porque estoy creyendo que tú hay un nuevo pacto amén hay una nueva esperanza y tú me guiarás Señor y tú me sacarás de esa etapa sucia que he estado viviendo amén y tú me ayudarás Señor a ser mejor que yo amén Señor quizá este año apoyé mucho a X persona y esa X persona estaba en el mundo y Señor yo he fallado Señor no me he apartado no me he separado amén porque el hermano Bracken dice si Dios está lidiando con una persona y tú le ayudas tú también vas a caer en lo mismo y a veces que no hace la obra en lo nuestro porque nosotros nos metemos al medio somos los principales causantes porque nosotros queremos hacer la obra y no dejar a Dios amén pero Señor sepárame Señor no piensa usted que cuán doloroso fue para para Abraham tener que separarse del otro tiene que ser doloroso si era un hijo de él lo creaba como hijo amén y lo quería como hijo pero llegó la hora que tuvo que separarse mira Lot si tú tú escoges para allá yo escogo para acá le dio a escoger y Lot miró los pastos de Sodoma que eran pastos ricos en agua y todo y se fue de Sodoma y tuvo que mirar el desierto quizás Abraham no había nada pero eso era lo que Dios quería amén hay mucha gente que todavía no se separa de su familia hay mucha gente que aquí creyente que viene apegado a la familia y no pueden estar si no están en fiesta con la familia se mueren ojalá este año sea vida que Dios le ayude que Dios le dé fuerza este es el tiempo más hipócrita que se vive en la familia porque aparecen todos amén y a veces hay creyentes que les gusta vivir con la familia y no apartarse entonces Dios le dé gracia tú quieres que Dios avance en tu vida mira lo que te voy a decir la Biblia dice la Biblia dice el que no dejaré padre no dejaré madre no dejaré hijo no dejaré hija no es digno de mí tienes un creyente tiene que dejar a papá a mamá hijos e hijas que sigan su camino tú no los puedes obligar que te sigan a ti pero Dios te obliga que tú los dejes nieguese a sí mismo Dios te ha llamado a lo más grande lo ha llamado a la vida eterna amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios está aquí mi hermano y Dios le dé ojalá amén ojalá que el Espíritu Santo sea bajando volví con mi cabeza mala amén Dios le ayude mi hermano pero para mí estas fiestas son muy hipócritas amén no para los creyentes estoy hablando estoy hablándole para mezcla amén amén porque entre medio de toda esta mezcla también le meten vinito le meten otros cositos y a veces hay creyentes que permiten eso porque también a algunos creyentes les gusta tomarse amén entonces hasta donde Dios apartará la mezcla amén ningún creyente mezclado se irá en el rapto amén Dios llevará a los creyentes llenos del Espíritu Santo amén si tú has recibido el Espíritu Santo Él te va a apartar amén amén por lo que tú le vas a hablar amén porque tú le decís sí puedes venir a cenar conmigo pero no puedes tomar vino amén no te puedes fumar amén 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 oh Dios no ayude amén Dios no dé gracia amén 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 oh ayer fue una niña ¿cierto? aquí está mi esposa fue una niña amiga de mi hija a buscar a mi a mi hija para ir a un cumpleaños y me dieron ganas mi hermano de mandarla a cambiar me contuve llegó con sus pantalocitos cortitos entonces cuando tenga tiempo y día o mañana conversaré con mi hija que esa clase de gente no la quiero ver en la casa amén 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 Dios no ayude amén amén oh que Dios no dé gracia pero que si en esta fiesta llega mucho así el abrazo y el oso palpitando oh Dios no ayude por eso que a veces viene muy mezclado que Dios haga una obra genuina que Dios habla que Dios obre una obra maravillosa en usted y en mí mirá hermano Flores está muy loco está muy tonto no importa déjeme así Dios el mismo de ayer de hoy Dios me va a pedir cuenta un día si le he dicho la verdad a usted pero la verdad tiene una sola cosa dice que se conocerá ahí la verdad y la verdad nos hará libres amén así que estamos contentos estamos agradecidos y Dios nos ayude para estar aquí a la tarde vamos a orar juntos padre te damos las gracias te amamos te bendecimos estamos sumamente agradecidos sumamente contentos porque tú eres nuestro amparo nuestra fortaleza tú eres nuestro escudo y en ti estamos confiando en ti te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza porque tú eres nuestro amparo nuestra fortaleza señor te amamos te bendecimos estamos aquí bajo una expectativa señor que seas tú obrando padre que seas tú glorificándote manifestando padre que sin ti nada somos señor a veces nosotros estamos esperando en ti padre que cada hermano cada hermana señor sea lo mejor que sea padre y queremos señor pedirte perdón porque a veces en nuestras vidas no estamos reflejando lo que tu palabra nos dice que reflejemos pero estamos creyendo señor que vamos a reflejar lo que tu palabra dice ayúdanos a creer padre y aumenta esa fe para tenerla con un verdadero escudo para quedarnos de lado tu palabra señor te amamos te bendecimos te damos la gracia te damos la honra te damos la gloria y ahora prepáranos señor para esta tarde señor para este culto señor que tendremos de santa cena padre señor te amamos y te bendecimos prepara los hogares que van a hallar hermanos señor prepara la casa chalón aquí que está cerca padre para todos los hermanos que quieran prepararse algo sea tu tu gracia con ellos tu misericordia guiándole y guardándole te amamos señor te bendecimos todo está en tus manos maravillosa todo está en ti padre te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén saludos hermanos a su hermana amén habrá un encuentro glorioso ¿sabes? amén dios lo que diga amén 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 ¡Gracias! 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 Nos vamos a encontrar en un dulce celestial, en el dulce más allá. Allí estaremos y nos salvaremos de la tierra de más allá. Un cántico triunfar y un oído por el canto que suprime y glorioso serán. Porque el Cristo será el Hijo de Dios en el mundo celestial. Nos vamos a encontrar en un mundo celestial, en el dulce más allá. Allí estaremos y nos salvaremos de la tierra de más allá. Un cántico triunfar y un cabidor por mortal que suprime y glorioso serán. Porque el Cristo será el Hijo de Dios en el mundo celestial. Nos vamos a encontrar en un mundo celestial, en el dulce más allá. Allí estaremos y nos salvaremos de la tierra de más allá. Allí estaremos y nos salvaremos de la tierra de más allá. Allí estaremos y nos salvaremos de la tierra de más allá. Allí estaremos y nos salvaremos de la tierra de más allá. Un cántico triunfar y un cabidor por mortal que suprime y glorioso serán. Un cántico triunfar y un cabidor por mortal que suprime y glorioso serán. Un cántico triunfar y un cabidor por mortal que suprime y glorioso serán.